Ay, cuñacita, carnaval ya que pura de jatana, ya es que te impera tu clave zarago ya es cuñacita Y nuevamente la nueva generación de Coytló, Coytló Para mis compadres, los impulsadores de culturas y tradiciones Israel Aruquipa y Mery Ticona en Buenos Aires, Argentina Para la comparsa, chutas, choneros y pepinos, amigos por siempre De la artística, sea la Urquipiña A la gestión de corazón, amigos por siempre Ya llegan los carnavales y mi corazón comienza a latir Ya llegan los carnavales y mi corazón comienza a latir ¿Cuál será la preciosura que quiera bailar con esta chuta? ¿Cuál será la preciosura que quiera bailar con el pepino? Cantaremos, bailaremos en estos carnavales Sea la Urquipiña siempre lo mejor, amigos por siempre Cantaremos, bailaremos en estos carnavales Sea la Urquipiña siempre lo mejor, amigos por siempre Para los fundadores Rabino Quispe y señora Edgar Mamani y señora José Vega y señora Juan Aguacho y señora Ángel Quispe y señora Julio Vargas y señora Bernardo Surco y señora Y a las señoras Clarice Marañón Toxana Carvajal Y Julia Pomar Amigos por siempre Ay, suya quita Por causa Cuenta sin a dicha Sin a dicha -"A mi de a mucho cuidado Ay, con este chuta, chuta, chulero Ay, a mí da mucho cuidado Ay, con este chuta, chuta, chulero Porque el año pasado, te amo diciendo, me ha engañado Porque el año pasado, te amo diciendo, me ha engañado Cantaremos, bailaremos en estos carnavales Sea loco, piña, siempre lo mejor, amigos por siempre Cantaremos, bailaremos en estos carnavales Sea loco, piña, siempre lo mejor, amigos por siempre Ay, cundiajita, usted nos quiera bailar siempre Correa loco, piña, y amigos por siempre Que cada vez que está en el carnaval, nos partiremos Ay Chacachaka, chacajekajar Chacarara, chajar Charachara, chara, 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 chara Ay, ja, ja, ja Ul, 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 ul Ese Θuevel que se le hace ¡Gracias!